¿Qué es el DATATON? Bueno, pues tener eventos como el DATATON justamente nos hace pensar en los retos que tenemos como Sistema Nacional Anticorrupción. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana creemos que estos ejercicios son fundamentales justamente para crear datos a favor de la inteligencia anticorrupción. El reto que tenemos enfrente es que se puedan conectar todos los entes que están previstos para que justo los datos puedan comunicarse, puedan hablarse entre sí y podamos elaborar esta inteligencia de la que les estoy platicando. El combate a la corrupción requiere de soluciones tan complejas como el mismo fenómeno y justamente tener datos asequibles, datos que sean de fácil consulta, van a ayudar a justamente formar estas soluciones con la complejidad que se requiere. Pero justamente y contradictorio, se requieren datos muy sencillos para atender la complejidad del fenómeno. Gracias por ver el video.